Gracias, y dentro de lo que es el marco precisamente del Festival Internacional Folclor Veracruz, Puerta de las Américas, estamos precisamente con dos delegaciones invitadas, la de Costa Rica y la de Bolivia. Gerardo, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí en el programa. Plánticanos un poquito de este evento de talla internacional que se lleva a cabo en el puerto de Veracruz. Sí, bueno, el objetivo pues es promover la cultura, unir a los países a través de la danza. El día de hoy tenemos el desfile de inauguración a las 5 de la tarde, el tranvía del recuerdo al Teatro Clavijero. A las 6 es la inauguración en el Teatro Clavijero, se presentan 9 grupos locales y desde luego va a cerrar Bolivia y Costa Rica. Bolivia viene con 26 integrantes, Costa Rica 24, ahorita solamente son unos bailarines. La entrada es de 100 pesos, ojalá nos puedan acompañar. Ahí en Taquilla se van a vender los boletos. Mañana hay presentación en Distrito Boca, Plaza de los Valores y el domingo en el Zócalo de Veracruz. Tres días de actividad. Tres días de actividad. Muy bien, perfecto. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos de Bolivia, a nuestros hermanos de Costa Rica, que por supuesto nos engalanan con su presencia en este festival. Su nombre, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Esther Maldonado y soy la directora del Valle Folklórico de la Universidad Mayor de San Simón. Y emocionados, muy alegres de estar acá, porque hemos trabajado mucho por estar en Veracruz, pero por fin estamos en Boca del Río y todo. Gracias también a ti por el espacio que nos brindas. Ustedes por venir a nuestro país, que también es su casa. Y por acá, Costa Rica, que dicen que se aburren mucho cuando dirigen a su selección. Una auténtica falta de respeto al país, pero bueno, ese es tinte deportivo. Bienvenidos a México, bienvenidos a Veracruz. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Gil Bernández, soy el director de la agrupación folklórica Así es mi tierra, Costa Rica. Nos sentimos sumamente felices, contentísimos. Pues estar aquí en México es algo muy emotivo, muy alegre. Y pues agradecerle al maestro, pues nos dio esa invitación. Como dicen, pura vida y que viva México. Pura vida. ¿Y qué representa para ustedes ser parte de este festival, independientemente de visitar México, de estar en Veracruz, de pasar 18 horas en la playa? ¿Qué representa para ustedes estar en este festival? Pues la gente, la gente, el cariño, el aprecio, el afecto, pues es algo inolvidable. Una experiencia, wow, es sin palabras. Solo Dios sabrá las expectativas que nos da día a día. ¿Y Bolivia? ¿Qué representa para Bolivia estar en este festival? Bueno, para nosotros es una gran alegría, puesto de que Bolivia se caracteriza por el inmenso folclórico que tiene. Y para nosotros es una alegría mostrar un poquitito, por lo menos, de lo que nosotros somos, porque nuestra identidad da hasta el mundo, ante el mundo, de todos los países. Y gracias más bien a profesor por la oportunidad que nos da para poder mostrar eso, lo que somos nosotros ante el mundo. Y creo que estamos felices y ya tristes porque ya nos estamos por ir y ya ni siquiera estamos empezando y ya estamos por llorar. Maestro, ¿algo más que sé agregar? Ahora sí hay que agradecer al Ayuntamiento de Veracruz, al Ayuntamiento de Boca del Río, a la Asociación de Instructores Pedagógicos Independientes, Deportes y Anexos, por permitirnos ahora sí estar aquí en el espacio y el apoyo, ¿no? A toda la gente que nos ha apoyado, a los diferentes maestros de danza de los grupos de aquí de Veracruz, que somos nueve que también están aportando su granito de adrena. No pudimos venir todos, pero bueno, muchas gracias a toda la gente y los esperamos hoy a las seis de la tarde en el Teatro Clavijero. Apóyennos ahí con su entrada. Muy bien. Boletos en taquilla. Muy bien, pues ya vimos una probadita de lo que nos traen nuestros hermanos de Bolivia, pero ahora es el turno de Costa Rica. Así que estén muy al pendiente de este festival internacional de folclórico, precisamente, Veracruz, las Puertas de América. Así que muchísimas gracias y ahora vamos, es el turno de Costa Rica. Adelante. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral, si usted quiere llegar yo le doy la señal, yo vengo de donde nace la paz. ¡Vamos! ¡Vamos!